bienvenidos una vez más a las zoonoticias mi nombre es paulina sevilla y yo soy anderson ríos recuerden que siempre que tengamos una nueva historia que contar nos vamos a comunicar con ustedes el día de hoy les hablaremos acerca de las tortugas que llegan al zoológico de quito las cifras son alarmantes ya que en lo que va del año desde enero hasta octubre han llegado a la clínica del zoológico 47 tortugas de las cuales dos de ellas son tortugas marinas tortugas que fueron traídos desde la playa de tonzupa para ser tenidas aquí en quito como un recuerdo del viaje cada semana recibimos al menos una tortuga en la clínica del zoológico llegan con lesiones en su caparazón sea por mordeduras de animales domésticos atropelladas en las vías o simplemente por personas que las tenían como mascotas y no saben cómo cuidarlas son varias las razones por las que llegan las tortugas sin embargo todas tienen algo en común se han encontrado con humanos que les han hecho daño lamentablemente las tortugas son consideradas uno de los animales más traficados del mundo sea para venderlas como mascotas cuando apenas son unas crías o para venderlas como carne de monte en los mercados negros alrededor del mundo es común que lleguen a la clínica tortugas charapa pintadillas o taparraba tortugas amazónicas de agua dulce que son traficadas hasta las ciudades vendidas como mascotas y entregadas por personas que no saben sus cuidados otro caso es de las tortugas terrestres llamadas motel suelen tener huecos en sus caparazones hechos con taladro por donde se les amarran una soga y las mantienen atadas sin poder moverse cada una de estas tortugas tiene una historia de tráfico posiblemente pasan muchos días sin comer o beber agua hacinadas en baldes o embaladas con cintas todo eso por muchas horas o días hasta que lleguen al lugar de destino se imaginan todo el dolor y miedo que deben sentir es muy duro pensar que somos los responsables de que esto siga sucediendo pero también podemos ser parte de la solución unirnos y evitar que se repita debemos tener acciones positivas y ser el cambio que queremos ver en el mundo empecemos por saber que debemos de hacer la educación es nuestra mejor herramienta aprende sobre tortugas y comparte toda esa información con tu familia y amigos recuerda no comprar animales silvestres denunciar la tenencia ilegal recuerda también que las tortugas no son mascotas hasta la siguiente son noticias mi nombre es anderson ríos y yo paulina sevilla recuerden estén pendientes de todos nuestros contenidos y noticias del sol